muy buenos días amigos y colegas de este canal autodiagnóstico detroit bueno aquí tenemos un nuevo caso con este 2 ellas de la línea 2 forza los forza año 2013 que viene siendo un frío pero ya pertenece a la 2 con una falla muy fuerte de motor y el velocímetro que no funciona ahora capo o mike aquí no se nota tanto no se percibe tanto la falla pero cuando acelera así vamos a ver aquí acelerado mike y yo veo aquí en el escape no les digo esto es un 2 forza ok aquí está el escape acelera y suelta ahí se siente dale y no tiene fuerza otra queja es que no marca el velocímetro vamos aquí a ver montate mike ok el velocímetro tanto aquí como aquí no funciona vamos a ver arrancamos y como pueden ver 0 no marca nada aparte de la falla de cilindro que tiene bueno este este vehículo es un 2 forza este viene siendo un fiat pero este la fiat compró a la 2 y bueno este ya pertenece a la línea 2 se ve todo como un fiat la mecánica fiat pero ya la electrónica pertenece a la línea 2 igualito vamos a escanear vamos a ver si entramos por fiat o por 2 vamos a ver y vamos a buscar primero que nada la falla de cilindro después nos vamos a enfocar en por qué no marca el kilometraje entonces bueno vamos a taller y seguimos con este diagnóstico bueno compañeros ahora vamos a escanear a ver si vemos por trazo algún código de falla ya que este tipo de falla de cilindro muy rara vez de encode con este tipo de vehículo al menos que sea algo directamente eléctrico pero es decir si por el de nuevo tenemos un problema mecánico o un MIFIRE en estos sistemas de inyección básico no declota mi file y no hace prender la luz ni da código más sin embargo hay que escanear porque siempre hay que hacerlo aquí ya tenemos conectados el escáner la interfaz y vamos a abrir programa estos vehículos por la línea Dodge no va a entrar hay que entrar por fiat porque realmente es fiat vamos a buscar fiat brasil vamos a buscar Siena 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 y este motor 1.4 fire 8 válvulas este tenemos para el instrumento esta es la computadora de inyección IW4GF flex aquí ok esa es hardware el software esta misma es vamos a leer código de error y claro el único código de error que se está reflejando es el sensor de velocidad lo que está diciendo que no marca aquí antes de trabajar sobre eso vamos a ver lo de falla de cilindro y después vemos que está pasando ahí a veces el sensor es el cableado hacer una inspección visual bueno seguir los pasos pero primero vamos con la falla de cilindro no sale como les dije reflejado fallas de cilindro y el carro está fallando vamos a ver en funciones especiales a ver si puedo apagar inyectores en test activo a ver si puedo apagar inyectores si tengo para apagar inyectores pero me dice que tiene que ser con el motor apagado las pruebas o sea no me sirve hacer esta prueba y la bobina igual porque esta trabaja de dos en dos un y cuatro y tres y dos aquí lo mejor y lo más sano es ir adelante directamente y ver cuál cilindro está fallando y hacer las pruebas directamente adelante vamos a hacer eso y seguimos ok amigos bueno antes de tocar cualquier cosa de sacar bujías o algo vamos a meter el osciloscopio automotriz ya tengo dos agujitas en cilindro 1 y 4 y 2 y 3 de la bobina en sentido de este sistema dice aquí nos vamos a prendemos los osciloscopios nos vamos a menú vamos a componente test seleccionamos 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 vamos a buscar sistema DIS ya que tu sistema DIS y vamos a buscar primario lo que tenemos en medio primario DIS primario aquí sistema DIS ahí tenemos una forma de onda una forma de onda que debería ser la voy a quitar y vamos a darle run y vamos a ver ponlo ponlo aquí vamos a ponerle el 1 y 4 ponlo vamos a ajustar esto vamos a darle más tiempo ahí puede ser ahí ahí está quemando bien tiene buen tiempo de quemado tiene remanencia a la bobina ponlo en el 3 y 2 aquí sí está mal como cae no hay un quemado bueno en estos dos cilindros o en uno de los cilindros estamos en la bobina 3 y 2 vamos a poner la 1 y 4 ajá así está perfecto tiempo de quemado 2 milisegundos ok ponlo en la otra bobina ok aquí ya vemos que hay problemas en la bobina 3 y 2 o en una de ellas o por lo menos en la bujía o en el o un problema mecánico pero el problema es que no hay buen tiempo de quemado aquí mire como cae entonces bueno ya empezamos por aquí sácalo vamos a sacar las bujías a ver como se ven vamos a sacar las bujías a ver como se ven a ver que condiciones se ven ok compañeros ya retiramos las bujías y aquí están los inyectores también los sacamos y aquí está cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 cilindro 4 aquí vemos el cilindro 2 que no está quemando bien está quemada la bujía bien sea porque se dañó vamos a medir la resistencia al cable de la bobina vamos a medir la bujía también vamos a ver como están estos inyectores en la máquina y si es de limpiarlo se limpia vamos a hacer esa prueba y seguimos ok amigos este bueno ya vimos que las bujías hay que cambiarlas están todas quemadas todas feas sin embargo me di la resistencia de la bujía del cilindro número 2 y tenía resistencia pero eso no quiere decir que esté buena obligatorio hay que cambiarlas están muy gastadas ahora vamos con inyectores este viene siendo inyector 1,2,3 y 4 el cilindro que no estaba trabajando era el 2 ya saque las grapitas y ahora vamos a sacar inyector y se ve sucio mira que sale el inyector totalmente sucio vamos a ver el 3 mira que se ve aquí se ve tierra y aquí también vamos a ver aquí también sale tierra el 1 el 1 bueno mira se ve tierra más tierra aquí aquí y en 4 más tierra todavía más tierra todavía sale tierra miren miren bueno amigos otra vez con el mismo problema de la gasolina aquí este hay que limpiar todo el sistema el tanque bombas filtros inyectores bujías nuevas no hay de otra lamentablemente está pasando eso aquí y bueno vamos a tener que hacer todo ese trabajo bueno compañeros aquí sacamos el cuerpo de aceleración como pueden ver super super sucio hacer la limpieza correspondiente para que quede como nuevo otra vez bueno compañeros aquí ya tenemos los inductores en el banco de prueba ya los pasamos por ultrasonido banco de prueba está todo inyectando bien y aquí tenemos el kit que le vamos a meter ya metimos las gomas arriba de vitón estos son de alta temperatura los microfiltros originales weber ya que esos inyectores son weber y bueno después toca montarlo ok compañeros listo listo los inyectores ya pasaron el banco de prueba todo bien el kit nuevo ya se lavó el riel falta lavar el tanque las tuberías y armar bueno amigos ya está todo armado aquí ahora hay que probar se limpio el tanque cuerpo de aceleración como se puede ver aquí inyectores bubias vamos a ver le costa prende un poco porque tiene aire el sistema pasa el switch activo la bomba activo la bomba dale a prender a ver tiene aire el sistema prende la bomba dale ajá ajá ahí va ahí va emparejando acelera y suelta deja que vamos a esperar que cargue un poquito ya está emparejando bueno vamos a esperar que caliente un poquito y luego vamos a revisar lo que es el la señal de sensor de velocidad a ver qué pasa porque no marca bueno compañeros ya el carro ya el carro está entonado y volvemos a meter los hiloscopios la misma configuración verdad ok esa es la 3 y 2 si 3 y 2 la que tenía la falla vamos a ver perfecto ahora si está bien vamos a la otra vamos a darle más tiempo aquí tiempo de quemado bien rico remanencia de bobina ahora si está trabajando bien vamos a darle más tiempo tiempo de quemado bien rico remanencia de bobina velo en el otro perfecto ahora si está trabajando bien perfecto como debe ser y vamos a hacer una inspección visual donde va el sensor de velocidad sensor de velocidad por lo general va por aquí abajo donde va el tripod pero por aquí arriba está difícil de ver vamos a levantarlo y primero va a hacer una inspección visual antes de detectar cualquier cosa y además que hay que ver el conector si tiene su masa su positivo y después el señal de vaciar el clóster entonces vamos a levantarlo y seguimos con esto bueno compañeros aquí ya más o menos vimos algo y descubrimos descubrimos que este carro era de alquiler de alquiler de vehículos por eso que tiene tantos detalles Oh Michael mette aquí Oh Michael para que nos diga que es lo que viste malo aquí a ver Oh Michael descubre mira como esta oxidado aquí las mesetas los bujes se puede observar la goma de la base de la caja partida ajá ya ve esa goma está partida el tanque de la base trasera ajá que más Michael los bujes de la meseta también están partidos bujes de meseta ajá partidos el tanque recibió un golpe el tanque allá atrás está moviendo que llevo tiene un hundido vamos a ver si se puede apreciar aquí como que pasó arriba una piedra allá se ve todo hundido imagínese que broma por razón costó sacar la bomba está como partida y viendo aquí lo de sensor de velocidad mira como esta oxidado esto ve quien sabe la vida de este carbante ajá otra cosa mira aquí está facilito aquí está el conector guindando de sensor de velocidad el sensor está allá arriba aquí este es el sensor de velocidad se ve que tiene tiempo desconectado seguramente para que no acumular kilómetros aquí está ve hacen esto traigo el lubricante si vamos a limpiar esto y lo conectamos vamos a conectar eso y ver si empieza a marcar estas son las trampas que hace la gente para vender carros bueno que le puedo decir vamos a seguir con esto ok compañeros bueno ya sé que el sensor porque porque el conector no entraba mira lo que me consigo aquí increíble la gente inventa unas cosas mire como doblaron los pinos como si se ve que enfoca ahí está mire como están doblados los pinos todos hacia arriba intentando meter forzados y metieron eso y bueno ahora vamos a enderezar a ver si no se rompe vamos a buscar la mejor manera por hacer los trabajos mal hechos bueno vamos a ver listo compañeros pude enderezarlo ahí está bueno montarlo y a ver si todavía a ver si está bueno y si el cableado está bueno y todo eso vamos a ver bueno amigos este como estamos sacando todos los detalles que podamos en lo que respeta nuestro trabajo que es la parte eléctrica la parte mecánica lo que vamos a notar en un papel lo que tiene dañado y le decimos al cliente que es lo que le hace falta que si las bases de los bujes todas esas cosas entonces nos dimos cuenta que el electroventilador nada más prende la alta la baja no él lleva una resistencia cerca del electroventilador para la baja velocidad vamos a testearla ahorita ya estoy aquí con el escáner el test de actuadores y vamos a hacer la prueba ok bueno entonces me voy para el test de actuadores ya estoy aquí con el escáner puesto test de actuadores me voy aquí a el ventilador de baja pero vamos con la alta primero vamos con la alta la alta no tengo problema le damos activar y ahí activa perfectamente ahora vamos con la de baja que no activa vamos a salir hacia atrás vamos la de baja aquí baja velocidad que es la que pasa por la resistencia vamos a activarla primero así se oye la bomba más no se oye el electro entonces el amigo Michael está bajo una luz de prueba a ver si le está llegando corriente en el momento activo a la resistencia en un pin y si la resistencia está buena por el otro pin de resistencia debería salir la corriente vamos a hacer la prueba vamos a activarla otra vez ¿estás preparado Michael? prende ahí prendió la luz cambia la del pin el otro nada automáticamente eso me va a entender que la resistencia está dañada la resistencia de baja velocidad vamos a sacarla para reemplazarla ok compañeros ya reemplazamos la resistencia efectivamente está abierta y ahora vamos con el 3 actuadores actuadores de baja que el que no funcionaba vamos primero con la alta para que escuchen la diferencia a la alta ahora vamos con la baja ok ahí está la baja se oye más bajito perfecto bueno Michael ¿qué queda ahora? terminar de armar y darle una prueba en la pista así es vamos a terminar de armar los detalles y vamos a salir a ver cómo anda este carro y a ver si marcar el velocímetro y probarlo a ver qué tal bueno señor aquí ya vamos rodando y esta marca perfecto el carro anda muy bien y cero falla todo perfecto esto ya queda para entregar y y y y y y